¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Plandia. Y pues ahora nos encontramos en el Universal Track Simulator, como están viendo. Y pues varias personas me estaban preguntando nuevamente cómo podemos colocar música aquí dentro del juego del Universal Track Simulator. Yo ya había hecho un video explicando este tema, cómo podemos colocar música de manera fácil y sencilla aquí al videojuego de simulación de camiones. Como pueden ver está en el modo lluvia y pues creo que lo voy a cambiar para que no se escuche la lluvia y puedan escuchar un poco lo que es de la música. Porque lo voy a bajar un poco el volumen para que no me detecte el copyright en YouTube. Vamos a ingresar aquí a las líneas y vamos a ingresar aquí a las configuraciones del juego. Y por aquí lo voy a decir que sea en la mañana despejado. Por aquí como están viendo ya se despejó, pues ahora sí ya se fue la lluvia. Ahora sí le voy a explicar cómo podemos colocar la música. Como les estoy mencionando es muy simple, es una manera muy fácil. Pues también este video va para aquellas personas que recién están empezando el juego. Vamos a hacer clic aquí en este iconito donde tenemos a la persona. Y como están viendo aquí nos aparece diferentes opciones. Y aquí hay una opción donde nos aparece un icono con auriculares y el icono de la música. Pues vamos a hacer clic aquí. Hacemos un clic. Y automáticamente como están viendo nos abre esta pequeña ventanita. Y aquí nosotros vamos a poder colocar cinco canciones diferentes. Para ello, para poder colocar las canciones, vamos a hacer clic en este botón azul donde dice cargar mp3. Hacemos un clic aquí y nuevamente nos aparecerá esta otra ventana como están viendo. Aquí nos aparece ya para poder colocar cinco canciones diferentes desde tu biblioteca de música que tengas en tu dispositivo móvil. Como pueden ver yo he colocado tres canciones diferentes, pero dos son la misma. Le he colocado la misma canción en la opción 1 y en la opción 2. Así que lo vamos a cambiar rápidamente. Pues para colocar la música es muy simple. En la parte de abajo donde dice canción 1, canción 2 o track 1, track 2. Pues aquí nosotros lo vamos a cambiar. Aquí al costado tenemos un foldercito como están viendo. Vamos a hacer clic en este foldercito con un símbolo de más. Vamos a hacer clic aquí. Y automáticamente nos va a aparecer aquí nuestra canción. Como pueden ver aquí tengo en una carpeta tengo una sola canción. Vamos a retroceder nuevamente. Y como están viendo pues aquí yo tengo todas las carpetas con la música que yo tengo en mi dispositivo. Pues voy a seleccionar una carpeta diferente para poder colocar una canción. Aquí selecciono la música que ya coloqué. Y como están viendo automáticamente ya se colocó la música aquí dentro de la pista número 1. Como están viendo pues simplemente vamos a hacer clic aquí en reproducir. Aquí ya se reproduce la música pero por acá lo voy a bajar un poco el volumen. Voy a cerrar esta ventana. Y por ahí ya se está reproduciendo la música. Aquí tienes para que cambies a la siguiente canción. Y como están viendo ahí ya se está reproduciendo la música. Por acá le voy a poner un pausa para que no, como les dije, para que no me detecte el copyright al momento de publicar el video. Pero de esta manera nosotros podemos colocar las canciones que tú quieras. Recuerda que puedes colocar cinco canciones diferentes aquí dentro del juego. Vamos a colocar otra canción aquí en la pista número 3 para que puedan ver que si funciona. Hay algunas personas me estaban comentando que no funcionaba. Pero como pueden ver funciona perfectamente. Vamos a agregar nuevamente una otra canción, una nueva canción aquí en la pista número 3. Nuevamente nos va a abrir aquí la biblioteca donde tenemos nuestra música. Por aquí voy a elegir otra carpeta como pueden ver. Tengo muchas carpetas de música. Por acá seleccionas la canción de tu preferencia o tus canciones favoritas. Lo vas a colocar aquí dentro del juego. Recuerda que son cinco. Y como están viendo ahora sí ya colocamos la otra canción. Me queda una pista vacía, la pista número 4. Voy a colocar una canción diferente, una canción al azar. Vamos a abrir nuevamente aquí nuestra carpeta donde tenemos nuestra música en nuestro dispositivo. Y por aquí voy a seleccionar otra canción por aquí. Vamos a seleccionar una música por acá. Estoy seleccionando cualquier canción al azar. Y como están viendo ahora sí ya tenemos nuestras cinco canciones totalmente diferentes dentro del videojuego del Universal Track Simulator. Como pudieron ver es muy simple de colocar la canción. Y pues de esta manera tú también puedes cambiar a otra canción. Simplemente entrando a la carpetita acá o folder que nos aparece al costado de cada pista de audio. Y nuevamente vas a ingresar tú a tu carpeta donde tienes todas las canciones en tu dispositivo móvil. Y vas a seleccionar tu música favorita. Y vas a poder escuchar tus cinco canciones favoritas aquí dentro del juego como estás viendo. Por ahí ya se está reproduciendo. Pero por acá lo voy a bajar un poco el volumen como le estoy mencionando para que no me detecte el copyright en YouTube al momento de publicar el video. Y por acá tú puedes ir adelantando la música de tu preferencia como puedes ver. Son cinco canciones. Aquí que puedes colocar tus cinco canciones favoritas como te estoy mencionando. Así que amigos como pueden ver de esta manera es como podemos colocar la música en el Universal Track Simulator. Mientras haces tus rutas puedes colocar tu música. Es muy fácil, muy simple de colocar como pudieron ver. Así que amigos hasta aquí nada más voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido cómo colocar la música correctamente al Universal Track Simulator. Como pueden ver es muy fácil como les estoy mencionando. Así que amigos no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, dejar un like, un comentario para estar al tanto de cada video que estaré subiendo y para que YouTube nos siga recomendando y sigamos creciendo en esta hermosa comunidad de simulación de camiones como de buses. Así que amigos nos vemos en un próximo video.